A puerta cerrada y desde muy temprano el presidente de la República, Rafael Correa, cumple con actividades de despacho aquí en el Palacio de Carondelet. Se reunió con algunos de sus ministros y funcionarios previo al debate económico previsto para esta noche a las 21 horas, con el ex vicepresidente Alberto Dajic, el ex ministro de Finanzas Mauricio Pozo y el ex ministro de Industrias Ramiro González. El canciller subrogante Javier Lazo se pronunció sobre la expectativa que tiene el gobierno alrededor de este debate económico. Yo estoy esperando con fruición ese debate, me interesa muchísimo, confío tan profundamente en las habilidades del presidente en el manejo de la política económica macro. Lo importante sería que esas personas también actúen con absoluta transparencia y honestidad, con reflexiones teóricas, de principios. Para las 16 horas está prevista la presentación del plan anual de inversiones en el salón de gabinete del Palacio de Carondelet. Son temas económicos que se afinan a pocos días de que el Ejecutivo envíe la proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional.